Hola con todos, bienvenidos al canal. Les seguimos trayendo mitos, leyendas y cuentos peruanos. Una selección y notas de José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos. En esta oportunidad relataremos Las Linternas. Recogido en Guadalupe, distrito de la provincia de Pacasmayo, departamento de la libertad, por Eda Orna, alumna del tercer año de media del Colegio Nacional Miguel Grau de Magdalena Nueva, Lima. Empecemos. Cuentan que un señor tenía su hacienda llamada Semán. Este señor tenía sus chacras en las cuales estaba trillando y por temor a que le robaran el arroz, mandó a diez guardianes. Ellos entraron en una choza y se sentaron en rústicos asientos. Todos tomaron café. Después, nueve de ellos se fueron a resguardar los campos de arroz, dispersándose de tres en tres. El décimo guardia se quedó en la choza, cuidando por los alrededores de esta. Al cabo de un momento, se le presentó el capataz y le dijo, en un tono burlesco, Hijo mío, ¿ves lo que yo veo? ¿Qué es lo que usted ve y yo no veo? fue la respuesta del guardián. Aquel respondió, Mira por la cima de los montes y cuentas las linternas. El guardia obedeció y miró hacia ellas, y con gran sorpresa exclamó, ¿Pero estoy soñando o es verdad lo que veo? Ciertamente es verdad, respondió el capataz. Aquella linterna que ves, cuya llama es de color rojo intenso, no es una linterna como las nuestras. Ella está encantada, y si quieres convencerte, vamos a seguirla y verás a dónde nos lleva. Y ambos, armados con sus machetes y palas, se encaminaron a la búsqueda. Pero sucedió algo extraño. Conforme se iban aproximando la linterna, se retiraban más y más. Dándose cuenta el capataz y el guardia, que se habían retirado de la choza más de la cuenta, al ver que era grande la distancia, se detuvieron. La linterna, poco a poco, se fue transformando en un toro de oro, que subía hasta la plataforma de una huaca, y una vez que llegó allí, comenzó el toro a morir, haciendo temblar totalmente a la huaca. Dicen que esta linterna, está encantada, y se pasea por todos esos sitios. Bien, ese sería todo el relato. Gracias, y hasta luego.